Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los Romanos Hermanos, nosotros siendo muchos, somos un solo cuerpo en Cristo, pero cada miembro está al servicio de los otros miembros. Los dones que poseemos son diferentes, según la gracia que se nos ha dado, y se han de ejercer así. Si es la profecía, teniendo en cuenta a los creyentes. Si es el servicio, dedicándose a servir. El que enseña, aplicándose a enseñar. El que exhorta, a exhortar. El que se encarga de la distribución, hágalo con generosidad. El que preside, con empeño. El que reparte limosna, con agrado. Que vuestra caridad no sea una farsa. Aborreced lo malo y apegaos a lo bueno. Como buenos hermanos, sed cariñosos unos con otros, estimando a los demás más que a uno mismo. En la actividad, no seáis descuidados. En el espíritu, manteneos ardientes. Servid constantemente al Señor, y que la esperanza os tenga alegres. Estad firmes en la tribulación. Sed asiduos en la oración. Contribuid en las necesidades de los santos. Practicad la hospitalidad. Bendecid a quienes os persiguen. Bendecid, sí. No maldigáis. Con los que ríen, estad alegres. Con los que lloran, llorad. Tened igualdad de trato unos con otros. No tengáis grandes pretensiones, sino poneos al nivel de la gente humilde. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Señor, mi corazón no es ambicioso, ni mis ojos altaneros. No pretendo grandezas que superan mi capacidad. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Sino que acallo y modero mis deseos, como un niño en brazos de su madre. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. Espere Israel en el Señor, ahora y por siempre. Guarda mi alma en la paz, junto a ti, Señor. En el libro del Santo Evangelio, según San Lucas. En aquel tiempo, uno de los comensales dijo a Jesús, Dichoso el que come en el banquete del reino de Dios. Jesús le contestó. Un hombre daba un gran banquete, convidó a mucha gente. A la hora del banquete, mandó a un criado a avisar a los convidados. Venid, que ya está preparado. Pero ellos se excusaron, uno tras otro. El primero le dijo, He comprado un campo y tengo que ir a verlo. Dispénsame, por favor. Otro dijo, He comprado cinco yuntas de bueyes y voy a probarlas. Dispénsame, por favor. Otro le dijo, me acabo de cazar y naturalmente no puedo ir. El criado volvió a contárselo al amo. Entonces el dueño de la casa, indignado, le dijo al criado, Sal corriendo a las plazas, calles de la ciudad, Trae a los pobres, a los lisiados, a los ciegos, a los cojos. El criado dijo, Señor, se ha hecho lo que mandaste y todavía queda sitio. Entonces el amo le dijo, sal por los caminos y senderos e insísteles hasta que entren y lleguen a la casa. Os digo que ninguno de aquellos convidados probará mi banquete. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!